Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars. Hoy tenemos una batalla espectacular, nada más que el poderoso Mercedes AMG CLA45 que ha sido un show completo que le ha ganado todo el mundo. Señor Hernando, hoy va a enfrentarse con un reto increíble que es nada más que este Audi S3. Increíble poder que tiene este auto. Así que eso lo pierdan hoy, solamente aquí en Full Cars. Mi nombre es Juan David Rojas y vengo en un Audi S3 Coupé. De modificaciones tiene un Stage 2. Hola, mi nombre es Hernando Escobar. Manejo un CLA45 AMG con 477 caballos, 110 de torque y peso 1.500 kilos. 420 caballos a las ruedas, 1.300 kilos, Newton metro más o menos 580. Y pues tenemos de rival al A45, al CLA45 y pues es una buena batalla, pero pues tenemos diferencias de peso y yo pienso que va a ser una muy buena batalla y pienso que vamos a ganar. Bueno señores, vamos a batalla hoy aquí. Y bueno, vamos con el señor Hernando. Bueno, Hernando, otra vez, nuevamente aquí en batalla con Full Cars. Tiene un Audi S3 de enfrente. ¿Qué cree? Nada, tiene muy buenas llantas. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Pues obviamente, sí, 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 claro. ¿Sú ventana? Anda un montón y las llantas pues dan mucha ventaja siempre. También, es cierto. Ok, ¿pero qué le ganan o no? No sé. Vamos a ver. Realmente vamos a ver. Vamos a ver que usted es un campeón. Vamos aquí a Juan, que es la locura andante de este man. Tío Juan, Audi S3. Sí, sí. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente hoy? Muy suave. ¿Suave? ¿Se gana la MG o qué? Toca. ¿Se toca ganarle? Sí, sí. ¿Por la honra? Claro, claro. Listo, papá, nos vamos a batalla, Juan. Vamos de una, Hernando. Vamos a los autos. GoPros. Vamos a estar en las GoPros. Lady, vamos a batalla. Drone. Bueno, ¿estamos a favor o en contra? ¿Quién dice que gana? Audi. 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 Mercedes, Mercedes, Mercedes. ¿Tú vamos a ver por cuál va? ¿Por la Audi? ¿Quién va? ¿Audi o Mercedes? Audi, Audi. Audi o Mercedes. Audi, Audi, Audi. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Audi o Mercedes, Audi o Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ok, van por el Mercedes. Y el Audi va ganando en las encuestas. Vamos a ver cómo le va a ese Audi S3 hoy aquí en batalla. ¿Listas GoPro? Lady, lista. Dieron al pelo, nos vamos a batalla. Pista solamente para nosotros en el autódromo. Motocancipan es hermoso atardecer. Disfrútenlo con esta batalla. ¡Vamos a batalla! ¡Vamos a batalla! No. ¡Vamos a batalla! Marica Yo tengo un regalo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue mal? ¿Eso qué es? Oiga, si es una ancheta Oiga, ve a esa vaina tan gigante ¿Me aman? ¡Ay, tan lindo! Mira mi amor, mira lo que te tengo acá Ven para afuera Sí, mira, te amo Es gigante y quiere mucho maquillaje ¿Quiere ganar puntos como yo? No muestro, muestro un poquito más el maquillaje Con esta vaina puede uno repetir la mano y todo ¿Qué cantidad de cosas que tiene esa mujer? Tiene una manito de voz Pero papá, ya sabe, gane puntos Papá, gane puntos Ya sabe cómo es ¡Vamos a batalla! ¡Adi! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Audi! ¿El Audi? Audi, Audi, Audi ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Aibar, 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 Aibar Aibar, Aibar En ese momento están revisando las cámaras Porque pasaron muy cerquita ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo ahí, ojo ahí, muchachos! ¡Ale, pare, pare! ¡Ojo ahí, ojo al Mercedes! ¡Ojo ahí, den la vuelta! ¿Quién ganó? Todavía no se sabe, no saben Están revisando, están revisando ¡Empate! ¿Empate, cómo es que empate? ¡Empate, marita! Hoy gano, puede haber empate ¿Quién ganó? Empate, los dos espasadores Exactamente igual Sí, otra vez ¡Otra vez, empate! ¡Que pasaron igual! ¡No ganó ninguno! ¡Que pasaron igual! ¡Eso dijeron! ¡Deja de los videos! ¿En serio pasaron muy cerquita? ¡Sí, pasaron igualito! ¡Pasaron igualito! ¡Que haya empate, que haya empate! ¡La cámara no muestra ganador! Bien, bien, pues... ¿Bien? ¿Cómo la vio? ¿Cómo se sintió? ¿Se colgó en la salida? Sí, es que lo que pasa es que el launch de este es un poco demorado Entonces tengo que ya mentalizarme es a salir desde antes No robarme la salida, ¿no? Pero, o sea... A salir un poquitito antes Exactamente, sí Pero yo sé que le gano Sí, porque si lo alcanzó ¿Para que veas? ¡Qué chima, marija! ¿Qué pasó, Hernando? Nada, chévere ¿Qué caro mandara? Dice empate ¿Eso nunca había pasado a Panful Cars? Esto te lo hice Sí, vamos a ver ¿Qué dicen las cámaras? Por ahora aquí en pista nos muestra el juez de la meta nos dice que hay un empate Se va a justificar hay que revisar ¿Se va a acondicionado para que se te enfríe, no? ¿No? ¿Seguro? Me tiró el launch Ah, ok Bueno, papá, ¿cómo la vio? Bien, bien pues toca mejorar un poco el tiempo de reacción pero pues se vio que al final lo estábamos cazando pues después de que mete tercera lo estábamos cazando fuerte entonces toca que el reacción time mejore un poco y ya salir durísimo y yo creo que sí lo ganamos Ok, vamos a la otra de una Batalla número 2, señores GoPro Drone, drone, drone Sí, listo Ladies, señores Alisten las cámaras en este hermoso atardecer porque ¡Nos vamos a batalla! ¡Eso! ¡Mirgentutísimo! ¡Mirgentutísimo! Otra vez Vamos, a unir Por mucho, creo que por un carro más o menos Audi media llanta Audi media llanta, por la punta le ganó Le ganó por la punta, gana el Audi Gana Audi, gana Audi Por una llantica Por una puntica le ganó el Audi Audi, vamos a revancha Vamos a la revancha Bueno, papá Bien, señores La revancha Este carro huele a quemado Qué hijo de madre, huele a caucho Bien, pues ganamos Vamos para la otra revancha En este momento va ganando solamente El Audi, porque en la primera fue empate Según el juez Así que si empata el Mercedes Nos vamos a una siguiente ¿Tiene que haber un ganador? Vamos a ver si gana otra vez el Audi Gana totalmente esta batalla Señores, disfruten estas imágenes Nos vamos a batalla Salió muchísimo antes Sí, sí, sí Salió antes Salió antes Dijo no Se negó totalmente el Audi Dijo no, señor Que le dio miedo, dice Que le dio miedo Venga, venga Colócalo para acá Córralo para acá ¿Cómo es lo Jorge? ¿Qué bajó la mano? ¿Se la robó, no? Sí, se la robó Claro Él está diciendo que no La revancha, señores Ahora sí Vamos a batalla Antes de que se nos vaya el sol Porque el sol está Que se va a la meta Inmediatamente Aquí Señores Go, bro Pues vamos a batalla ¡Alegrísimo este Miquel! ¡Alegrísimo este Miquel! ¡Alegrísimo este Miquel! ¡Alegrísimo este Miquel! ¡Suscríbete! ¡Siembla! 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 ¡Ganó la AMG! ¡Ganó la AMG! ¡Ganó la AMG! Llegaron casi igual ¿Otra vez igual? No, no Pero no, eh Defina ganador, defina ganador Mercedes menos de medio carro ¡Gana el Mercedes! ¡Gana el Mercedes! ¡Desempate! ¡Que se defina de rol! ¡Desempate! ¡Que se defina de rol! ¡Que se defina de rol! ¡Andando! ¡Andando! ¡Vamos en movimiento! ¡Vamos en movimiento! ¡Con esto empatas! Entonces digamos al desempate ¿A ver si gana dos? Según me dijeron allá, el primero fue empate Este fue... ¡Ganó el Audi en el siguiente! Y usted ganó este Supuestamente había empate según el juez Entonces vamos a desempatar en movimiento ¿Listo? ¡Vale pues! ¡Va! ¡Ese Mercedes está hirviendo! Pasa uno por el lado, ¿sí o no? Sí Y huele a quemado ese Mercedes ahí Señores Esto se llama piques Con full karts ¿Listo? Lo mejor siempre queda para el final señores ¡Qué carreras tan del putas! ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Baja! ¡Ay! ¡Se va a ser Mercedes! ¡Pero como loco! ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Salió muy mal el Audi. ¿Y el Mercedes se robó la salida? ¿Va a decir usted que sí? Es que a nosotros nos toca llegar al segundo cuarto de milla, sale como 10 metros antes, salió mucho antes, o sea arrancó mucho antes, no, arrancó mucho antes, repítalo, repítalo. ¿Quietos o no? En movimiento, pero ahí mismo, Juan ahí mismo. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó con el Audi S3, cosas que solo pasan aquí en Full Cars. ¿Qué pasó? ¿Conclusiones? No, lo que pasa es que al momento el carro pues agarra alta temperatura, entonces pues toca esperar a que baje temperatura, pero pues eso es normal, lo que pasa es que al momento de volver los cambios pues se revoluciona harto, entonces pues se genera mucha temperatura, pero esperamos. ¿Está recalentado? ¿Está recalentado un poquito? ¿Está recalentado? ¿Está recalentado? Ok, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, señores, pero yo lo que veo es que ya no tenemos luz. Sí, sí. Venga, ¿entonces qué? ¿Cerramos ahí? Sí, sí, sí. Y hacemos revancha después. Listo, le hacemos la revancha, papá. Digamos que queda, por ahora queda ganador el Mercedes. Pues no sé por qué es que el Mercedes arrancó antes en el derrota. ¿Por qué no? Empate. Empate porque es que el Mercedes arrancó antes. Ok, vamos donde el Mercedes, vamos donde el Mercedes y dejamos esto por escrito. Vamos a llevar esto por escrito. Fernando, Andrés, están diciendo que no ganó el Mercedes. Que necesitan una revancha después. Que es una revancha después, pero que no. ¿Cómo? Que dicen que revancha después. Sí, que por ahora no quieren decir que ganó. Pongo las llantas que son para correr y ya, no pasa nada. Listo, papá. Lo que hacen es dejar preparar el auto, listo, Fernando. Listo, vale. Listo, muchachos. Esperen la revancha de estas dos máquinas increíbles. Solamente aquí en Full Cars, que es pura adrenalina en cuatro ruedas. Ah, que ya no le sirve. ¿No le sirve? Ya, mentira, sí. Ah, 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 ah. Bueno, bravo, descen. Descends.